Impaciente busco la manera de ablandar tu corazón Deseo revivir lo que ayer tuvimos y encontrar una solución Pero nada funcionó, en un cofre todo se enterró Hay una explicación, pero quiero que regreses a mi lado Es que estoy cansado de esperarte en vano, ser olvidar tus besos Entro en suspenso yo, no sé qué voy a hacer sin ti Pero entiendo que no quieres la vena de mí Ay, ¿qué será de las caricias? Dime si tu corazón reiniciaste No sigas con esta injusticia, girl Dime si paso a buscarte, vamos parte por parte Quiero entrar en tu cora, ven déjame amarte Quiero que regreses a mi lado Dime una oportunidad de buscarte solo una vez más Porque sin ti nada es igual Y si tú no estás aquí, la vida se me vuelve gris No digas que no, no digas que no Bien, hace falta tu resplandor Bien, hace falta tu resplandor No digas que no, no digas que no Bien, hace falta tu resplandor Sé que no merezco ni tu silencio Sé que tu amor yo no lo merezco Es muy cínico recordarte esto Y quiero que regreses a mi lado Quiero que regreses a mi lado Quiero que regreses a mi lado Hooka, hooka, hooka music This man on the beat Wham, Mr. Wolf Shigiri naga now, shigiri, shigiri